Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida Viendo como ahora el live action de Peter Pan Campanilla ya no será campanilla sino morenilla Cuando cayó en mis manos un artículo de nuestro panfleto progre preferido Tomatazos Que nos habla sobre Kit Harington Si, si, ya sabéis, yo nieve en Juego de Tronos Bueno, pues resulta que Kit Que es un muchacho muy aliade y muy deconstruide Ha decidido realizar una serie de declaraciones para la revista de Telegraph En las que ataca a la masculinidad tóxica dentro del mundo de los personajes masculinos y de los héroes Pero antes de pasar a la noticia vamos a repasar que es esto de deconstruirse Y que es la masculinidad tóxica a las que tanto Kit como Tomatazos hacen referencia en este artículo ¿Qué es deconstruirse? Bueno, hemos escuchado este concepto muchas veces y lo usamos a menudo para reírnos de los social justice warriors Pues según los progres vivimos en una sociedad machista y patriarcal En la que el hombre es un privilegiado Y en un modelo socioeconómico sustentado en la opresión sistemática a las mujeres Esto lo justifican con la discriminación salarial y con el techo de cristal Pero esto tampoco tiene mucho sentido Si a las mujeres nos pagarán menos por el mismo trabajo Porque los empresarios no contratarían solo a mujeres para así ganar más No dicen que a las mujeres no nos contratan por el hecho de ser mujeres En fin, mucha incoherencia hay por aquí Entonces un hombre tiene que deconstruirse de todo eso Revisar sus privilegios inexistentes Desprendiéndose de ellos y decirle si guana a cualquier mujer que le hable No mirarla a los ojos No hacer ningún comentario que pueda interpretarse de forma subjetiva como machista No hacer nada que pueda interpretarse de forma subjetiva como acoso Es decir, todo subjetivo Todo al criterio de la feminista de turno y de cómo se sienta ella en ese momento También incluyen el concepto de masculinidad tóxica Que es lo mismo que pasa con el feminismo Que es lo contrario que la feminidad Pues el feminismo quiere desprover a las mujeres de todo lo que hace que sean mujeres Y la masculinidad tóxica es algo parecido Ataca a todas las conductas típicamente masculinas Que según esta hipótesis serían insanas Para erradicar toda virilidad del hombre y convertirlo en otra cosa ¿En qué cosa? Pues en los aliades Los aliades son todos estos hombres con problemas de autoestima Que con tal de agradar a las feministas Actúan como sus perritos falderos Repitiendo los mantras que ellas dicen Muchas veces por si la ponen Estos aliades no dudan en atacar a mujeres no feministas Con actitudes verdaderamente sexistas Porque en sus cabezas está legitimado Ya que deshumanizan a todo aquel que no piensa como ellos Aclarado esto ya podemos pasar al artículo de Tomatazo En el cual nuestro querido John Nieve Se ha declarado abiertamente aliade y carga contra su propia condición de hombre Y contra el concepto de masculinidad Kit Harington El mundo ya no necesita más héroes masculinos El actor británico cree que un héroe masculino como Jon Snow No es un personaje que le interese en el futuro Ahora veremos cuáles han sido sus declaraciones Y por qué está equivocado ¡Adelante con la intro! En Juego de Tronos El héroe masculino más importante fue John Nieve Interpretado por Kit Harington Pero a pesar de que fue una parte muy importante en su vida Ahora el actor cree que no volverá a un papel similar La razón Considera que el mundo ya no necesita la masculinidad Decir que el mundo ya no necesita a la masculinidad Es lo mismo que decir que el mundo ya no necesita a los hombres No necesita a la mitad de la población En su lugar quieren sustituirlos por zombies Similares a los espectros que levantaban los otros más allá del muro Y acá ten y obedezcan sin rechistar Que en lugar de pensar repitan eslóganes y mantra En los últimos años las feministas han popularizado el término masculinidad tóxica Para referirse a actitudes que son inculcadas o promovidas entre los hombres Como la competitividad, el reprimir los sentimientos Y el desprecio por la mujer y las actividades femeninas A ese tipo de masculinidad es a la que se refiere Harrington Cuando habla de John Nieve y de los héroes masculinos En el siglo pasado y lo que va de este El modelo de varón que se ha impulsado a los niños Generó ansiedad y depresión Entre otros trastornos a varias generaciones Bueno, vayamos por partes La competitividad no se da solo entre hombres Se da entre todas las personas Competir sanamente ayuda a sacar lo mejor de nosotros Que queramos superar a los demás y a nosotros mismos A dar lo mejor Con respecto a reprimir los sentimientos, biológicamente la mujer suele ser más emotiva y expresiva que el hombre No es tanto una cuestión cultural Una cosa es reprimirte y acabar con trastorno Y otra muy distinta es tener una actitud derrotista e infantil En la que te dejas llevar por los sentimientos Mostrándole al mundo tus emociones Cada vez que tengas un problema en lugar de afrontarlo Con respecto al desprecio hacia las mujeres Y hacia las actividades femeninas Eso es lo que precisamente hace el feminismo Intentar acabar con los roles de género Atacando a las mujeres que, por ejemplo, deciden ser amas de casa Piente de alquiler O cosificar su cuerpo como hacen las azafatas Dejate proyectar en los hombres lo que hace el feminismo Lo que genera ansiedad y depresión Es convertir a los chavales en copitos de nieve Que en lugar de enfrentarse a la vida Reclaman espacios seguros Reduciendo su tolerancia a la frustración No sabes nada, yo nieve En esta época donde se está buscando acabar con los prejuicios del pasado Es necesario acabar con el modelo del hombre ideal Eso es lo que dijo Kit Harington al respecto En una entrevista con The Telegraph Vía IndieWide Siento que emocionalmente los hombres tienen un problema Un bloqueo Y ese bloqueo ha venido desde la Segunda Guerra Mundial Transmitido de abuelo a padre a hijo No hablamos de cómo nos sentimos Porque muestra debilidad Porque no es masculino Habiendo interpretado a un hombre que estaba en silencio Que fue heroico Siento que en el futuro Ese es un papel que ya no quiero interpretar Es un rol masculino Que el mundo no necesita ya Perfecto Me parece bien No trabajes de eso Interpreta dos papeles Ahora, ese rol masculino Que según tú no hace falta Es lo que nos ha llevado a estar donde estamos ahora Quienes se sacrificaban en las guerras Protegiendo a sus familias del invasor Quienes permitían que evacúen primero a las mujeres Y a los niños en las catástrofes Sacrificándose por todos los demás Quienes proveían a los hogares Para que haya un futuro para su familia Te digo lo que no necesitamos más, Kit Harington A los llorones A los llorones como tú Que quieren suicidar nuestra civilización El artículo continúa Al echar la vista atrás Y pensar en su trabajo en Juego de Tronos Harington asegura que no volvería a pesar De que fue una etapa sumamente importante en su vida Por 10 años trabajó con una familia Y cada año regresaba por más Hasta que ya no hubo más Y fue un duro golpe emocional para él Al grado de que dijo Que pensó en dejar la actuación Hasta que volvió a trabajar Y se dio cuenta de que el arte histriónico Es su vida Curioso El que tiene un problema emocional Es él Un aliade Y no los malvados y tóxicos hombres Sin deconstruir Muy, muy curioso Además, él es un victimista Lo que dice es victimización pura Los aliades Lo son Porque se victimizan Actúa exactamente igual Que una feminista Que culpa al patriarcado De que el mundo No es como ella quiere Decir no a los futuros proyectos Donde se le ofrezca Interpretar a un héroe muy masculino Dará la oportunidad al actor De explorar nuevos territorios Que lo reten como artista Y lo lleven más allá de sus límites De paso Podría sorprender a sus fans Bueno, pues ya te digo yo Que acabas de perder dos fans Pero la única oportunidad Que se va a abrir Es la de que nuevos actores Se den a conocer Interpretando los papeles Que según tú No quieres hacer Y me parece genial Y una cosa Que me hace mucha gracia Kit Harington Ahora que ya es famoso Por interpretar a un héroe Heteronormativo Es cuando decide Utilizar esa fama Para interpretar a hombres Deconstruidos Y aliades pelotudos Kit Harington Tienes la cara un poco dura, ¿no? En conclusión Juego de Tronos Es una serie En la que todos son protagonistas Todos pueden ser héroes O villano Sin importar Si eres hombre o mujer Enano o gigante Viejo o joven Todos logran gestas Todos son capaces De lo mejor Y de lo peor Y esto destruye La narrativa feminista Hay hombres malos Como Craster Como Ramsey Bolton O como Tywin Lannister Hay mujeres malas Como Cersei Hay mujeres buenas Como Sansa O como Arya Y también hay hombres buenos Como Tyrion Lannister O como Jon Nieve Aunque la mayoría De personajes No son ni buenos ni malos Son grises No hay patriarcado No hay patriarcado O masculinidad tóxica En la serie Ya que las mujeres Ocupan lugares Tanto de poder Como de privilegio Aunque sí que se nota En la última temporada Que hay una deriva Que va reforzándose Hacia el feminismo Deriva que afortunadamente No se aprecia en los libros En fin Juego de Tronos Muestra la cara más cruel De los seres humanos Capaces de hacer cosas terribles Por ambición Pero también La más amable Mostrando el sacrificio De algunos Para redimirse Como por ejemplo Lloras el ándalo O por proteger a la familia Como lo hace Catelyn Stark Si Kit Harington No quiere interpretar A personajes Con múltiples facetas Complejos y profundos Si solo está interesado En interpretar A partir de ahora A hombres deconstruidos Y que son un reflejo De los hombres castrados Pusilánimes y sumisos A los que el feminismo Quiere reducir a los varones Si es incapaz De apreciar las cosas buenas Que tiene la masculinidad De Jon Nieve Pues peor para él Y mejor para nosotros Y esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Si te ha gustado Dale a like Comenta Comparte Y todas estas cosas No olvides seguirme En mis redes sociales O si tienes alguna sugerencia Escríbeme a mi correo Y nada Yo os dejo Que me tengo que ir a fregar Un besito Chao Chao Chao